...que va para donde está finalmente el jugador de Arrascaeta, de Arrascaeta con Cavani otra vez para de Arrascaeta, me encanta esta, se metió Cocho dentro de la área, es el primero, tiró esto para Cavani, el primero le quedó largo... ¡Gooooool! 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 Uruguayo, Edinson Cavani, una jugada que quisieron hacer de lujo, por parte de Arrascaeta con Valverde, terminó saliendo mal, y la jugada limpia, pero de una manera algo sucia, le quedó otra vez a Arrascaeta frente al arquero Rodríguez, salió carlo... ...el guardameta panameño, pero fue generoso el Cocho, le dio el pase a Cavani, que ingresó contra el poste zurdo del guardameta Rodríguez, y en 39 minutos de esta primera parte, destraba un partido que estaba algo quieto en el centenario, Uruguay 1, Panamá 0, Edinson Cavani, le da la primera alegría hacer esta tarde noche... En el peor momento de Uruguay, cuando hacía rato no inquietaba el arco de Alex Rodríguez, una buena combinación por el centro del área panameña, le permitió a Cavani encontrarse con ese balón... ...creo que de Arrascaeta quiere definir por encima de la humanidad del golero Rodríguez, termina yendo hacia un costado, el balón no ingresaba y corrigió la trayectoria... ...Edinson Cavani sacó la flecha del matador, la mandó a la red, rompió el cero, y ahora en 40 de juego, Uruguay está ganando Panamá 1 a 0. Seguinos en las redes, arrobaFutbolClubUi Repite, es un uruguay ataco que va buscando en la zona de Cavani, pueden hacer el segundo de Uruguay, penal para Uruguay, si señor, marca el árbitro del partido, penal, Gonza, para Uruguay, lo bajaron a Cavani en el área, es penal para Uruguay. Un blooper, termina apagando los platos rotos, Alex Rodríguez, el número 1 de Panamá, pero fue un yerro rotundo de Francisco Palacios, el zaguero central que pifió, se la dejó a Torreira, Torreira no fue egoísta, tacó atrás para Edinson Cavani que engañó al arquero, lo dejó por el camino, este lo derribó, bien sancionado el penal, ahora el propio matador va a tener la oportunidad de estirar en el escogón. Maderas Victoria, Maderas Importadas Nacionales, MDF, USB y Fenólicos, Colorado 15-75, Pasito de San Martín, pedidos al 2-209-24-46, Maderas Victoria. En instantes voy a estar repasando la variante en la selección de Panamá, hay penal para la selección uruguaya, le va a pegar Edinson Cavani que puede hacer el segundo gol de esta noche, aquí en el Estadio Centenario de la Ciudad de Montevideo, esta vez en el arco de la tribuna Amsterdam va a venir el remate que va a hacer Cavani con la pelota, son en este momento, son 7-8 hombres de Panamá que están en la parte externa, en el interior del área, esperando que pueda ser rematado fuera, o porque no, contenido, por el guardameta Rodríguez, el penal que va a tener Edinson Cavani, estamos en 2 minutos, casi 3 de este segundo tiempo, le va a pegar Edinson Cavani a la pelota, son 1, 2, 3, 4, 5, las camisetas uruguayas que están también en la cercanía por un eventual rebote, toma carrera, Edinson Cavani habilita al chileno, tiró Cavani, ¡gol! Gol, 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 uruguayos y espera el Celeste Cavani lo confirma, el arco en 3 minutos de este segundo tiempo, balón que fue mansamente al poste derecho del guardameta Rodríguez, para hacer delirar el centenario en el arranque del complemento, la Celeste 2, Panamá 0, quizás sea la última noche de Cavani en el centenario y si es así, una despedida barba la pana. Y vaya si se lo va a extrañar al salteño, el matador, que no solo ha conquistado con goles el corazón de los uruguayos, sino también con su carisma y su personalidad, siempre adepto y con buena onda para sus compatriotas, un Edinson Cavani que marcó junto a Luis Suárez en el ataque, una época para Uruguay, hoy mandando el segundo, la red cambió remate por gol, golero a un lado, pelota al otro, a la red, en el arranque del segundo tiempo, en 48 de juego, está ganando Uruguay 2 a 0. Seguinos en las redes, arroba futbol club UI. Por parte de Facundo Pelistri, el eslaloma en medio por parte de Pelistri, tocaba para Suárez, le quedó a la cruz, remató, goolazo, goolazo, gool, uruguayo, Nicolás de la Cruz, un remate de afuera, pierna derecha, se colocó en el postre, diestro del guardameta Rodríguez, en una jugada, que Pelistri encalaba hacia el medio, el pase frustrado a Suárez, rebotó, en Gutiérrez le quedó a la cruz, que antes primera, remató contra el postre, diestro del guardameta Rodríguez, y cuando cruzamos el umbral de los 13 del segundo tiempo, pasa de ganar a golear Uruguay, la Celeste 3 para más 0, el recurso capaz menos usado por la Celeste, Nicolás de la Cruz, los efectivos para mandarla a guardar. Pero la especialidad de la casa para Nicolás de la Cruz, un hombre que le gusta pegarle desde media distancia, se encontró con esa carambola, que le quedó en su trayecto, y pudo sacudir su pierna derecha, esquinada abajo, inatajable para Alex Rodríguez, para marcar el 3 a 0, y para que Uruguay en 58 pase de ganar a golear, y le esté ganando 3 a 0 al seleccionado panameño. Seguinos en las redes, arroba futbol club huy. Y perdóname ni lo de eso, se viene Uruguayo, otra vez el centro al medio. Uruguayo, Maxi Gómez, en una jugada que proyectó la selección ser este casi a ritmo 0 con 5, por Tribuna América. Viene el balón largo para Suárez, mandó el centro al medio. Los panameños la vieron todos pasar como si fuera una maleta en el aeropuerto. Y le quedó finalmente a Maxi Gómez, que definió en el primer palo, para que cuando estamos arribando, ya el minuto número 23 de este segundo tiempo, Uruguay amplía la ventaja goleadora la Celeste 4 para más 0. Algo, creo, más cercano a lo que esperábamos de este partido, González. Y ahora se ajusta a lo que predecíamos en la previa. Golea Uruguay con un gran segundo tiempo donde parece pisar el acelerador esta vez. Y como siempre, por derecha llegó Uruguay. Lo mejor del combinado Celeste en la era Alonso ha sido por ese sector. Llegó fondo Suárez, sacó un centro al medio al ras que nadie pudo despejar. Y Maxi Gómez la mandó a la red, la empujó a la red solo en el área chica para decretar el cuarto tanto de Uruguay. Ahora, Uruguay 4, Panamá 0 en 68 minutos de juego. Seguinos en las redes, arroba futbol club UI. 0-3. El balón que va con la pelota, ataca Uruguay. Primer balón que toca Guillermo Obray, la centro, segundo palón, hace otro base de arquero. ¡Está, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Uruguayo, Diego Rossi! De golpe de cabeza, la jugada que armaron de la Cruz y Guillermo Varela. Por Tribuna América, vieron el centro al segundo poste. Estaba en un cumpleaños el defensor Charisi. Por la espalda apareció Rossi, un cabezazo que con suspenso se metió contra el poste derecho del guardameta Rodríguez. Para desatar el quinto gol en la noche del Centenario 32 de este segundo tiempo. Uruguay 5, Panamá 0, Diego Rossi. Y el estreno más dulce en el Centenario. Y llegó la lotería para Uruguay, un centro más que preciso del recién ingresado. Guillermo Varela lo midió, lo vio solo en el segundo palo a Rossi, que hizo lo que deba hacer un atacante. Cabezazo pique al suelo. Nada pudo hacer Alex Rodríguez. La lotería ya se canta aquí en el Centenario. Uruguay 5, Panamá 0 en la despedida celeste. Seguinos en las redes. Arroba Futbol Club Uy.